Prenda los motores, tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me alegamos pa' que mi gata prenda los motores Y te prepares que lo que viene pa' que te de Duro, mami que yo sé que tú no quieres me vas a gritar Duro, lo que me gusta